A ver, dale ahora Vale Ahora está grabando Ahí vemos Mike A ver, me calela va a ser ¡Vamos! ¡Enorme! ¡Imperdator! ¡Imperdator! ¡Matalator! ¡Superdator! ¡Enorme! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Maravillosa! ¡Ahí se ha aparecido un oso! Es una subespecie ¡Oh! ¡Oh! ¡Enorme! ¡Uh! ¡Muy! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Venga, más secuencias Uff Vale, esperad, que os lo hago yo ¿No es que está vencido un tonto? El culero